7 mejores láminas de PVC para revestimiento de paredes Si buscas una decorativa para tu hogar que sea fácil de ajustar, y que no tenga problemas para resistir el paso del tiempo, entonces Benilia Clevefolio Unimat es la mejor opción. Esta lámina autoadhesiva es perfecta para muebles pintados o adhesivados, y está disponible en una variedad de colores. Además, es muy fácil de instalar, por lo que no tendrás ningún problema en darle forma a tu decoración. Este papel pintado es increíble. Es adhesivo, y se puede usar para todo tipo de muebles. No se puede quitar, y además es muy decorativo. Se puede usar para todo tipo de paredes, incluso para el suelo. Es una decisión perfecta para aquellas personas que quieren dar un toque único a sus habitaciones. No dudes en comprarlo, es una gran inversión. Si te gusta el estilo tradicional, pero estás buscando algo más moderno, entonces este es el producto para ti. Los paneles de pared 3D de ART 3D están hechos de una máquina de alta precisión y resistencia al calor, que permite una textura impecable. También son inodoros y blancos, lo que los hace muy atractivos. Además, son impermeables y resistentes a la intemperie, lo que los hace una buena opción para el interior de tu casa. He comprado este producto para pintarme una pared. El material es muy resistente, inodoro y blanco. La calidad de los paneles es excelente, y se pueden utilizar como una pared trasera o frontal. Me ha gustado mucho el precio, y el servicio que he recibido. El producto llegó en perfecto estado. Si buscas una forma elegante y asequible de decorar tu hogar, entonces el adhesivo para muebles ODE es la opción perfecta. Este adhesivo es facilísimo de usar, y se puede aplicar a cualquier tipo de mueble, incluso a vinilos. Las partículas finas de flash que forman el adhesivo son resistentes a la humedad y se pueden retirar con facilidad, ofreciendo una decoración impecable a tu hogar. He comprado este papel adhesivo para el mueble vinilo, y es una excelente inversión. La duración es bastante buena, y además es muy fácil de poner. No tiene ningún tipo de adhesivo extra, solo el adhesivo que contiene el papel. Es muy sencillo de poner, y se ve muy bonito. Es perfecto para decorar el hogar de una forma muy sencilla y efectiva. ¿Quieres dar un toque especial a tu hogar? Benilla te ofrece una amplia variedad de pegatinas decorativas para muebles. Todas ellas son resistentes a la intemperie, y se adaptan a cualquier estilo de decoración. Además, son de fácil aplicación y son muy versátiles para cualquier tipo de mueble. Así que acércate a Benilla y encuentra el mueble pegatinas que buscas. La Benilla Clevefolie es una adhesiva increíble para decorar tu casa. La lámina autoadesiva es muy resistente, así que no tendrás problemas en mantenerla en el mueble. La adhesión es muy buena, y la textura es bastante agradable. También puedes usarla para decorar el interior de tu casa, o para colgar carteles. La mejor parte es que no contiene phtalatos, lo que significa que no podrás sentir ningún tipo de irritación al usarla. Te la recomiendo totalmente. Si buscas una forma elegante y económica de proteger tu mueble de cocina o baño, entonces el papel adhesivo es la solución perfecta. Es simple de usar y tiene una duración increíble, ya que protege contra la humedad, el polvo y la suciedad. Además, es una buena idea decorar tu casa con pegatinas, ya que son una decoración affordable y fácil de mantener. No esperes más y pídele una muestra de papel adhesivo a nuestros expertos. Hola, soy una persona muy apasionada de los muebles y de las decoraciones, así que me encanta poder disfrutarlas al máximo. Esta papelera es una excelente opción para decorar tu casa, ya que protege tu mueble de cocina, y también le da un toque de personalidad. Además, es muy resistente, así que no tendrás que preocuparte por la estética de tu mueble. Te la recomiendo sin duda. ¿Quieres dar un toque especial a tu cocina? Entonces mira este vinilo decorativo baldosa hidráulica. Este material es muy resistente y permite que la baldosa esté pegada a la pared durante mucho tiempo. También es impermeable, por lo que puedes añadir un toque de aconchego a tu cocina sin problemas. Además, esta baldosa es muy bonita y se adapta a cualquier estilo de cocina. Así que no te quedes atrás si pide tu propia baldosa decorativa hidráulica. Esta baldosa es increíble. Me encanta el color y la textura. Tiene una duración impresionante, y la forma en que me mantiene seca la cocina. No tengo ningún problema con ella, y es la mejor baldosa que he usado. Es además muy divertida, porque puedes decorarla de cualquier manera. La recomiendo totalmente. ¿Quieres adornar tu hogar con una decoración llena de estilo? Entonces te recomendamos la gama de pegatinas Homing Vinilos para Muebles. Estas pegatinas están hechas de vinilos autoadhesivos, que son resistentes al polvo y al agua, y pueden ser utilizadas para adornar todo tipo de muebles. También son impermeables, lo que significa que no seremos capaces de arrancarlas accidentalmente. Así que esta es una decoración perfecta para tu hogar. Prueba de polvo, PVC rollo. Accesorios decorativos, pegatinas. Hogar y cocina, decoración del hogar, decoración de ventanas, persianas, persianas enrollables y stores. Mi casa es mi refugio, y por eso me gusta decorarla todo el año. Siempre estoy buscando una buena manera de que me sienta cómoda y a gusto en casa. Los vinilos para muebles son una buena manera de lograr ese objetivo. Son muy resistentes, secos rápidamente, y además ofrecen una gran versatilidad. Son perfectos para cualquier tipo de mueble, incluso para los más antiguos. Los vinilos para muebles son una buena inversión, y estoy segura de que te gustará igual que a mí. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!